A bloqueos sistemáticos y simultáneos, atribuyó Transmilenio Caos de este miércoles el sistema reportó que nueve estaciones, ubicadas entre otros sobre la autopista Norte y la avenida Caracas, fueron bloqueadas por desconocidos que reclamaban por demoras y falta de buses. La de la noche de este miércoles fue una jornada caótica para centenares de usuarios en Transmilenio. En particular para quienes se movilizaron a lo largo de la avenida Caracas la NQS, la autopista Norte, Carrera Séptima y la Calle 26. De acuerdo con el sistema, la parálisis, la demora en el paso de los articulados y la congestión tuvieron origen en bloqueos protagonizados por desconocidos que, en plena hora pico, interrumpieron la operación de manera, sistemática y simultánea, en varias estaciones.